Para mí, caminar es mucho más que ir de un sitio a otro. He recorrido más calles y caminos que nadie. Solo, acompañado y algunas veces muy bien acompañado. Caminar, caminar y caminar. Dibujando formas o dejándome llevar. Sin prisa. Disfrutando cada paso. Sí, definitivamente no hay nada mejor que caminar.